Bismillahirrahmanirrahim, assalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alayhi wasallam, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Milagros de los mensajeros y el fruto de creer en ellos. Allah suhanahu wa ta'ala ha apoyado a sus mensajeros con pruebas para reafirmar la veracidad de su profecía. Y entre las pruebas están los milagros que están fuera del alcance del poder humano. Así demostraron la veracidad del mensaje que habían recibido. Los milagros son hechos sobrenaturales y así apoyó Allah a sus mensajeros para que la gente creyera en ellos. Entre los milagros tenemos la transformación del bastón de Musa de Moisés, alayhi wasalam, en una serpiente. La información que daba Jesús a su gente sobre lo que comían y hacían en sus hogares. O cuando la luna se separó en dos mitades para nuestro profeta Muhammad, sallallahu alayhi wasallam. Jesús es uno de los mayores mensajeros y pertenece al grupo de mensajeros de los que Allah más ha mencionado en el Corán. Dice Allah suhanahu wa ta'ala en suratul Ahzab, Celebramos una alianza con todos los profetas, la misma que concertamos contigo, oh Muhammad, con Noé, con Abraham, con Moisés y con Jesús, hijo de María, y tomamos de ellos un compromiso firme. Jesús, que la paz de Allah sea con él, fue elegido por Allah para ser enviado a los hijos de Israel. Jamás ordenó a su pueblo que lo adoraran a él ni a su madre como dioses junto a Allah. María, madre de Jesús, fue una mujer piadosa, fiel, veraz, virgen y entregada al servicio de Allah. Quedó embarazada de Jesús sin padre que lo engendrara, solo por poder y voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala. La creación de Jesús fue un milagro, tal como Allah creó a Adam, sin padre ni madre. Dice Allah jalla wa ta'ala, Ciertamente el ejemplo de la creación de Jesús ante Allah es como el de Adam, a quien creó de barro, y luego le dijo se y fue. Por otro lado, tenemos que saber que no hubo ningún mensajero entre Jesús y Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se advirtió sobre la venida de Muhammad, alayhi salatu wa sallam. No se considera completa la fe hasta creer que Jesús fue servidor y mensajero de Allah subhanahu wa ta'ala. Jesús, alayhi salam, es inocente de las características con las que lo han descrito los judíos, como tampoco aceptamos las creencias de los cristianos, ya que se desviaron del mensaje original y consideran a Jesús y a su madre como divinidades junto a Allah. Algunos de ellos dijeron que eran hijos de Dios, y otros dijeron que es parte de la Trinidad. Audu billah, alabado sea Allah, Allah está por encima de todo lo que le asocian. Jesús no fue asesinado ni crucificado, sino que Allah lo elevó a los cielos cuando algunos judíos y romanos quisieron matarlo. Entonces, Allah hizo que lo confundieran con otro hombre, al que mataron y crucificaron. Allah lo protegió, elevándolo a los cielos, y vendrá al final de los tiempos a la tierra, y gobernará siguiendo las leyes establecidas por el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, y después morirá, será sepultado y resucitará como todos los seres humanos. Sin embargo, la gente del libro solo sigue en sus posiciones, no tienen conocimiento certero, y cuando discrepan sobre este asunto, tienen dudas al respecto. Y dicen, Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, pero entonces, ¿qué sentido tendría ser bueno y hacer el bien? Si se supone que, según ellos, todos entraremos en los cielos porque Jesús murió por nuestros pecados, seamos buenos o malos, ¿acaso tienen las llaves del cielo? ¿Acaso tienen un pacto con Allah? Dijo el mensajero de Allah, alayhi salatu wassalam, Juro por aquel que tiene la vida de Muhammad en sus manos, que todas las personas de esta comunidad, sean judíos o cristianos, que hayan escuchado sobre mí y mueran sin creer en lo que me fue enviado, formarán parte de la gente del fuego. Subhanallah. Y dice Allah subhanahu wa ta'ala, en respecto a esto, quienes sigan mi guía no se extraviarán, ni serán desdichados, pero quienes se alejen de mi recuerdo, llevarán una vida mísera, y el día del juicio, los resucitaremos ciegos. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah, la ni'ma tal Islam, cuando Allah quiere a alguien, le hace conocer la fe, le hace conocer su religión. Que Allah guíe a la gente a la verdad, y haga de nosotros luz para los demás. Subhanallah. Alhamdulillah. Ila Ant. Astagfiruqa wa Atubillayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.